La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas a los que se les imputa una múltiple violación a una joven que se encontraba de vacaciones en la localidad de Torrevieja con una amiga. La víctima acudió a denunciar los hechos tan pronto como pudo tras lo ocurrido, facilitando así la inmediata actuación de los especialistas. Por estos hechos han sido detenidos cuatro hombres con edades comprendidas entre los 19 y los 30 años de edad que estaban de vacaciones en Torrevieja. El juzgado de instrucción número uno de Torrevieja ha decretado el ingreso en prisión de los tres presuntos autores materiales de la violación múltiple. Al cuarto se le acusa como cómplice ya que estaba en el apartamento cuando ocurrieron los hechos. Este último ha quedado en libertad con medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado cada 15 días.